El perro Hachí se convirtió en el primer canino del ejército nacional en ser entrenado en man trailing, una disciplina que lo prepara para encontrar, gracias a su olfato y con un olor específico, a personas desaparecidas. Aunque Hachí parece un perro normal, no lo es. Durante nueve meses se ha entrenado arduamente para ayudar a los colombianos por medio de una disciplina llamada man trailing. Somos pioneros en Colombia en el campo del man trailing, una especialidad que se basa a partir de un olor específico. El man trailing le permite al can potenciar la mejor de sus capacidades, el olfato. Con solo oler una prenda, el perro es capaz de encontrar a la persona. Hachí, nombre inspirado en el mítico perro japonés Hachiko, que fielmente esperó a su amo fuera de la estación del tren incluso cuando ya había muerto, es el primer perro del ejército nacional en ser entrenado en esta especialidad. Él va a comenzar a utilizar su olfato para procurarse su juego, su vida, su alimentación y a través de estas premisas vamos enseñándole que un individuo o una presa para él va dejando una huella que él la puede utilizar como camino de seguimiento. Al principio, Hachí fue entrenado con su propio alimento. Lo dividían por secciones y él debía rastrear el olor de quien lo había esparcido. Su premio, tener la barriguita llena. Hoy Hachí se entrena en áreas urbanas y boscosas. Iniciamos en zonas con vegetación y luego vamos desapareciendo las zonas de vegetación para pasar a zonas urbanas, que es donde más se presentan los grandes problemas y conflictos para el perro. Si se presentara un caso de extravío en el cerro de Monserrate, en un parque natural o en alguna zona urbana, Hachí podría ser el que resolviera el caso junto con su guía. Hasta ahora el entrenamiento le ha permitido olfatear objetivos hasta los 800 metros, pero se conocen casos donde el CAN llega a una agudeza olfativa de hasta 4 kilómetros. Hachí es el primero en ser entrenado en mantrailing, pero no será el único. El Ejército Nacional le sigue apostando al binomio hombre-perro, pues juntos son un equipo fundamental para cumplir la misión institucional de las Fuerzas Militares de Colombia. El Ejército Nacional le sigue apostando al binomio hombre-perro, pues juntos son un equipo fundamental para cumplir la misión institucional de las Fuerzas Militares de Colombia.